¿Qué es la escala humana? La escala humana quiere decir a escala 1-1, a la escala que compartimos todos con nuestra talla, a la escala que no está maximizada ni minimizada ni nada, ni los objetos ni nada de lo que utilizamos. A escala humana significa que es accesible a todo humano, es una forma de hablar quizás de la parte de dar acceso o de normalizar el acceso al cuerpo y el acceso a su transformación, a su pensamiento, a la acción del cuerpo, a la acción compartida con muchos, con otros, que tienen las mismas características que tú. El trabajo de la Ayubot concierne el cuerpo, el cuerpo humano, entonces estamos con dos escalas muy diferentes, la escala del edificio y la escala de la obra. Exponer en Madrid, que es donde he nacido y donde parte de mi vida me he formado, es muy emocionante. Esta es una exposición muy grande e importante para mí, por eso, pero también por la sala. La sala Alcala 31 es muy especial y es una sala que te permite hacer cosas que no he encontrado yo otra sala en el mundo, casi podría decir, que tiene esta visión desde arriba maravillosa. Todas las obras que se ven también desde arriba son aquí presentadas en una condición que ayuda y que enrique la comprensión de la obra. La exposición es, en parte, una respuesta al espacio y la exposición es una exposición de danza, lo que parece un poco extraño porque normalmente una exposición presenta objetos y la danza es efímera. Entonces, hay ese lazo, pero esa relación muy especial entre la noción de exposición y la noción de danza. Bueno, una de las dificultades desde los últimos 25 años, para mí, es exponer la danza. Exponer la danza significa presentar la danza contemporánea en lugares que no eran solo los teatros, podían ser garajes o salas de exposición o parques. Es decir, hay un objetivo que es expandir la danza contemporánea y una parte de ese objetivo pasa por la sala en donde se presenta. Algunas veces he hablado de la diferencia entre representar la danza en un teatro, por ejemplo, o presentar la danza en salas de exposición. Es mucho más fácil, muchas veces, presentar. Es decir, lo que está ocurriendo en ese momento es lo que ves en ese momento y no hay distancia o magnificencia por el sonido, o por la música, o porque hay oscuridad. No, es lo que ves lo que ves y eso en las salas de exposiciones se puede conseguir muy bien. Toda mi obra introduce al espectador en un sistema horizontal donde las jerarquías entre, por ejemplo, el que actúa y el que mira no existen, como en el teatro más tradicional o como en las salas de exposición más tradicional, donde el espectador tiene un lugar fijo y el cuadro tiene un lugar fijo. Todo ese movimiento de visitantes, espectadores, actuantes, todo ese movimiento en lo horizontal que no jerarquiza me interesa mucho. Entonces, si eso se traspasa a las disciplinas me interesa, si se traspasa a los géneros me interesa, si se traspasa a cualquier pensamiento me interesa lo transdisciplinar. La Finjol es una pieza que hice específicamente para la Feria de Arte de Basilea en el año 2006 con mi galerista de entonces, Olea Lorenzo. Al principio la hice yo sola y estuve durante muchos meses escribiendo slogans o preguntas sobre lo que estaba ocurriendo en la actualidad en aquel momento en el mundo. Una de las cosas más graves que estaba ocurriendo era la guerra de Irak y cómo el abuso de la administración Bush iba aumentando la burrada y la bestialidad que estaba ocurriendo en Irak. Luego acababa de ser madre y acababa de tener un hijo y tenía 40 años. Eso también me parecía como una cosa personalmente que me estaba pasando y que era excepcional, tener otro hijo. Venía a hacer un proyecto, 40 espontáneos, donde todos los espontáneos, los figurantes que invitaba, cuando me invitaban a los teatros para hacerlo, les ponía a reír. Y eso fue un descubrimiento magnífico de ver cómo la risa hace cómplice a todos los participantes y entonces con la risa conseguíamos cosas que eran dificilísimas de conseguir, pues que todo el mundo comprenda la danza en cinco días o comprenda lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Bueno, fue un proyecto maravilloso, pero la risa quise investigar más sobre ella y ver qué pasaba con la risa cuando eso ocurre en soledad. Y entonces me puse a reír con un músico que me amplificaba y eso es lo que yo propuse para Basilea. Ir pegando los cartones en ese espacio cerrado e ir pegando todos esos gráficos en la pared porque estaban escritos en cartón en el suelo y los iba recogiendo y los iba pegando. Duraba cuatro o cinco horas y fue muy duro hacerlo sola. Y entonces ahí llamé a dos artistas suizas, Delfín Rosé y Marika Golino-Minal, y con Clive Jenkins, que era el que hacía la música, nos pusimos a aumentarlo a trío. Lo aumentamos a seis horas y esa es la finjol. Ahora llevamos 15 o 17 años girándolo y aquí en Alcalá 31, en la escala humana, abre la exposición y abre la exposición el día del opening, pero también las salas. Es decir, que tú entras en la escala humana por la finjol y por esa especie de pesadilla gráfica con esas risas que hemos dejado grabadas después de la performance. Y bueno, esa es la primera empiezada para recibir al visitante. Aquí en Alcalá el cast es Fernando de Miguel como músico y Delfín Rosé, que es original, quiero decir, que es en el cast original, Olivia Chiquitranca, Matilde Invernón, que son Piera Bellato y Lisa Laurent, que son nuevas personas, nuevas bailarinas de mi compañía, La Ribote Ensemble. La Pieces Distinguées 45, que es un título en francés y tiene número, son todas las que están tituladas así, son hors série, están fuera de la serie de las piezas distinguidas. Esta la hice en el año 2016 es para una inauguración de una sala de exposiciones en Colmar, en Estrasburgo, y no tiene música, no tiene luz, no tiene nada, y es perfecta para sala de exposición, porque normalmente es muy difícil utilizar las salas de exposición como si fueran teatros. Los teatros, tú haces oscuridad, metes a la gente de fuera a largo, hay una serie de convenciones que se pueden hacer muy fácilmente en un teatro, pero en cambio en una sala de exposición no. Pienes también Cagonsa, que es este dúo con Juan Loriente, y bueno, es una acción muy simple, que es pintarnos de rojo y dejarnos secar como muertos. Yo lo veo como un sacrificio, o una historia de amor, o un suicidio, o una especie de Romeo y Julieta contemporánea. Se pueden leer de muchas formas. Esta exposición a escala humana me da la oportunidad de hacer una obra nueva que se llama La Bola, donde tres bailarines y actores o bailarinas y actrices evolucionan a lo largo del espacio de esta sala enorme que se puede ver desde arriba, que se puede ver desde abajo, que se puede estar deambulando. Y eso es quizás lo que hoy puedo entender más cercano a exponer la danza. Bueno, en el discurso que di cuando recibí el León de Oro en la Bienal de Danza de Venecia, el año 20, hablaba de transformación y hablaba que me imaginaba algo donde todos estábamos siempre transformándonos. En realidad, ese discurso y esa visión lo he intentado traspasar directamente y darle forma en La Bola. Y La Bola parte de la idea de transformación, que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes sobre la transdisciplinaridad, la transversalidad, el transgénero, tiene que ver todo un poco con ese movimiento continuo y con esa transformación continua de la que yo creo que tenemos que vivir con ella y además disfrutar con ella, porque no hay nada mejor que esa transformación. No hay nada mejor que ir hacia adelante y no quedar estático en algo. Entonces, La Bola es un ejercicio de transformación permanente entre los tres bailarines, los objetos, las ropas, los espectadores, las sillas y va evolucionando por el espacio y realmente ocurre eso, ocurre una transformación permanente inexorable, totalmente inexorable, que es lo que es la, digamos, podría ser una metáfora de la muerte o de la vida. Bueno, este movimiento inexorable que tiene La Bola está planteado así, todos los días, los tres que hacen La Bola, las tres personas, que se reparten las semanas entre Ludo Paladini, Juan L'Oriente, Lisa Laurent, Piera Bellato, Matilde Invernón y Tami Maniquela, que son las seis personas con las que trabajo últimamente. Se elige un trío cada día, se eligen una vestimenta preciosa, como si fueran a ir a un cóctel con esas ropas que tenemos que son todas usadas, extravagantes, extrañas, coloridas, una actitud de los tres, se unen, se concentran y empiezan a evolucionar en el espacio. Entonces, todo el trabajo es vivo, es decir, no está escrito, pero no está fijado y la escritura es escribir parámetros que pueden ir utilizándose dependiendo del momento, dependiendo de lo que te encuentras en el camino y dependiendo de lo que has podido transformar al otro con tu ropa o el otro con la tuya. Entonces, ese movimiento se hace vivo cada día, inexorablemente, hasta el final. Despliegue es mi primer videoinstalación. Es una pieza grande, es una proyección en el suelo, dura 45 minutos, es un plano secuencia que está sincronizado con otro plano secuencia que lo vemos en una pantalla muy pequeña. Es una cámara en picado que me filma mientras que estoy ordenando o desordenando, poniendo, trabajando con todos los objetos, todos los textos, todos los libros, todas las cosas que pertenecían a las piezas distinguidas a las tres primeras series de los años 90 y todo eso está fragmentado, nada se termina y compone una especie de cuadro plástico extraño, sucio, caótico que vemos en ese plano secuencia y que tiene dos miradas, la grande desde arriba y esa pequeña cámara en la mano que me persigue y que estoy con ella entonces que está muy cerca y muy próxima del cuerpo y esto es la idea y la base de toda una investigación que luego hice o que he hecho y que sigo haciendo con una cosa que llamo cuerpo operador que el cuerpo operador es una forma de filmar, es un concepto inventado para hablar de esa forma de filmar que donde la cámara está en la mano y es siempre en plano secuencia y es lo más parecido a la experiencia de la danza, es lo más parecido a la experiencia del cuerpo y a la percepción del cuerpo y a cómo traspasar esa experiencia al espectador. En el año 2008 me invitaron el intervalo que fue un ciclo de arte contemporáneo y flamenco, la unión, querían unirlo, Jaderco de Sal y Paco del Río producidos por la Caja Sol Sevilla y me llamaron y yo tenía un proyecto con alguien del flamenco, yo había trabajado y conocía a Cristina Hoyos y les dije que sí, que tenía un proyecto y entonces nos lanzamos a hacerlo y fue Cuarto de Oro, Cuarto de Oro es el mismo principio de cuerpo operador con Cristina Hoyos en la cámara. Rojo es un pequeño vídeo, pequeño porque es corto pero también porque es pequeño, es decir, está hecho en lo más íntimo de mi cabeza y casi como sin importancia, estábamos en plena pandemia y me agarraría Max Estrella y nos encargó a todos sus artistas a hacer algo para, en realidad yo creo que era para animar, para animar la vida, la vida que no estábamos pudiendo tener y yo me fui a mi estudio, puse aquellos, esos objetos que parece que son miniatura pero no lo son, están a escala 1-1 y los grabé otra vez en plano secuencia y en la pasada y en la mirada que hay hacia esos objetos se descubre la soledad o el abandono o la tristeza cuando sale la cámara y se enfoca la calle vacía, las ventanas vacías y el mundo como parado o en silencio que era lo que ocurría en la pandemia. Y bueno, me pareció que aquí tenía su valor porque en esa subida de la escalera que es redonda me parece que le daba un color, color, literalmente color y calor a esta exposición y el rojo es un color que me interesa mucho y que siempre he utilizado en muchas, muchas, muchas de mis piezas. Otra Narcisa es una composición de 337 Polaroids y es la acumulación y la recolección que hice durante todos esos años de estas tres Polaroids que hacía cada día, que hacía Narcisa, que es una pieza distinguida que pertenece a una serie de piezas distinguidas que es más distinguidas y delante del público me hacía una foto de una teta, una foto de otra teta y una foto del pubis y entonces me las pegaba y esperaba a que se revelaran, que eran siempre como unos tres o cuatro minutos y era un momento muy gracioso porque estábamos todos esperando a ver aquello que ya habíamos visto pero teníamos que ver cómo esa Polaroid ese día desvelaba esa teta, por ejemplo, y siempre la he guardado en una caja y es por eso que se han conservado tan bien porque nunca la he expuesto, siempre la hice, la puse creo que en un sitio y ya nada más. Bueno, la silla plegable de madera popular es un objeto que he utilizado toda mi vida desde el año 85 creo que fue mi primera coreografía con una silla plegable. Son sillas que se utilizan para bodas y bautizos, para cines de verano, son sillas usadas y maravillosas de haya, muy resistentes y hechas en una fábrica en San Juan, en Alicante. Esa silla me ha persiguió siempre y en el año 2010 Stephanie Rosenthal me invita a una exposición en la Hayward Gallery en Londres para hacer que estaba haciendo ella una exposición que se llamaba Move Choregraphing You y esta exposición hablaba de todas esas piezas históricas donde el espectador tiene que accionar o es accionado o es desde manipulado hasta dado instrucciones para hacer cosas y para esta exposición decidí pirograbar, es decir, escribir a fuego en las sillas frases de artistas, de coreógrafas, de filósofas, de escritores que hablaban del movimiento, de la silla, del hecho de andar, del hecho de participar, de Alan Kaprow o de las exposiciones o en el arte, que qué era esto de la participación, pero casi como una cuestión, los visitantes que iban a leer mi silla, yo me imaginaba que al leer la silla el cuerpo tiene que ponerse a ser coreografiado, es decir, a moverse y eso es lo que yo propuse en la Hayward Gallery, que la silla podías pasearla y sentarte para mirar y ser un espectador clásico, activo, pero clásico en el sentido de que estás sentado pero no por ello menos activo intelectualmente o activo físicamente pero intelectualmente muy activo porque estás leyendo. Y se meter la silla exactamente en el centro del problema que es participar y por qué cuando estamos sentados parece que no participamos, participamos cuando sí que lo hacemos, creo, intelectualmente y por qué cuando estás haciendo cosas en acción que te han dicho haga esto, haga esto, haga esto, parece que estás más activo que cuando para mí simplemente estás siguiendo instrucciones. Esta se llamaba Walk the Chair. A partir de ahí hice otra exposición en Max Estrella en Madrid en diciembre del 2017 y abrimos con Walk the Bastards que eran todas aquellas sillas que para hacer Walk the Chair no fueron integradas en Walk the Chair entonces habían sido porque o nos habíamos confundido cuando estábamos escribiéndolas o alguien las quemó, quemó las sillas o sirvieron de modelo y parecía como que eran sillas marginadas por esa razón porque eran como no válidas porque no tenían la cita completa o porque estaban con una lama menos o una pata coja y entonces las reuní todas son 11 y las llamé Walk the Bastards y las integré y las incluí dentro de mi serie de sillas. Es un gesto o un guiño a la integración y a la inclusión de las cosas y todo lo que no esté normatizado. Y después continué con las sillas y continué escribiendo sillas una a una es decir, que no pertenecían a grupos enteros. Walk the Chair pertenece a la colección de Pompidou y nos lo han prestado. Walk the Bastards no, pero van siempre juntas y estas son autoras. Entonces los llamé Walk the Authors y van una a una y cada una de ellas es una historia que me han contado, que he oído o que me he inventado y son narrativas. Esta es una serie de sillas que todavía no he terminado porque las de Walk the Authors las voy haciendo. Bueno, el mundo del cuaderno y del cuaderno de notas de los artistas y tal, a mí siempre me ha gustado porque yo lo he practicado toda mi vida. Aquí hay como 40 cuadernos y están llenos de anotaciones, de pensamientos, de intenciones, de recetas, de poemas, de partituras, de libros que leer, de números de teléfono. Son como pequeños momentos de una práctica que es muy heterogénea y que me sirve para pensar. En el fondo, son cuadernos de pensamiento y de trabajo. La dramaturgia ha sido hecha por Jaime Condé Salazar, que es un crítico y escritor, historiador del arte que ha seguido todo a todo a todo mi trabajo desde hace muchos años y que conoce muy bien mi obra. Y están aquí repartidos en un orden que no es cronológico, pero mucho en un orden por obras. Casi todo está repartido por obras. Y bueno, es una forma quizás, a mí me parece que es una forma interesante de a lo mejor de comprender una práctica o la práctica de un artista, en este caso soy yo, pero de los artistas y cuando te metes en los cuadernos comprendes más cómo se trabaja. Para mí es una fantástica posibilidad de familiarse con el pensamiento rizomático y el proceso de creación artística de Laribot. Bueno, Laribot es un artista muy singular y su obra es espiral, es decir, tiene más o menos siempre los mismos intereses, las mismas obsesiones, pero las trata con diferentes orientaciones, diferentes matices, diferentes estéticas, diferentes medios, depende de los tiempos. Exponer la danza y que durante seis semanas haya en vivo todos los días en una sala de exposiciones que es conocida como una sala de exposiciones pero que además tiene condiciones de sala de exposición es una pequeña proveza. Esta exposición se ha hecho con la colaboración de Jaime con Salazar en los cuadernos, el espacio con Almudena Ribot que es arquitecta y María Fraile ha sido la que ha hecho la museografía y verdaderamente ha sido un esfuerzo muy potente de los tres que hemos hecho esta exposición que son todo el equipo de Alcalá, todo el equipo de Max Estrella y todo mi equipo del Arribot Ensemble de Suiza.